A veces llega la llenita de alegrías Buscando un sueño sin garantías Y de repente tú sientes que termina Llega el momento de despertar Despierta amigo, tú no puedes sobrar Porque la vida parece un carnaval Llena de brillo, sabor, felicidad Hay que llenar la vida siempre Hay que soñar respierto libre Mi cabeza más depente Hay que sentirse siempre libre Hay que llenar la vida siempre Hay que soñar respierto libre Mi cabeza más depente Hay que sentirse siempre libre Baila porque la vida es corta Sueña despierto es lo que importa No te detengas que el tiempo se va Suba